Buenas tardes, señores estudiantes. Continuando con el avance de geometría plana, vamos a resolver este ejercicio. Página 77. Dice, escribe el nombre de cada figura geométrica. Esta figura geométrica se llama cuadrado, porque tiene los cuatro lados de igual tamaño. Anotamos entonces el nombre de la figura. Es un cuadrado. La segunda figura geométrica es un trapecio. Entonces, anotamos el nombre de la figura geométrica. Trapecio. La tercera figura geométrica es un pentágono, porque tiene los cinco lados de igual tamaño, más conocido como polígono, pero es un pentágono. Entonces, esa figura geométrica se llama pentágono. Pertenece a la familia de los polígonos. Bien, la siguiente figura geométrica se llama triángulo. Anotamos el nombre triángulo. Es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto de 90 grados. La siguiente figura geométrica se llama círculo. Entonces, anotamos el nombre. Círculo. La siguiente figura geométrica se llama rombo. Entonces, anotamos rombo. La siguiente figura geométrica tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lados de igual tamaño. Es un pentágono. Entonces, anotamos el nombre. Pentágono. Bien. Vamos con el ejercicio de abajo. Escribe la fórmula de cada figura. Entonces, tenemos que anotar la fórmula que permite calcular el área de cada figura. Entonces, buscamos la formulita para la primera figura geométrica. Bien. Anotamos. Empezamos. Bien. Empezamos. Entonces, voy a aumentar el tamañito para que se distinga más grande y se pueda hacer lo mismo. Este cuadradito, su fórmula es área igual lado al cuadro. Anotamos lado al cuadro. Bien. Esa es su fórmula. Anotamos la formulita de la primera figura geométrica. Esa es la fórmula del área de este cuadro. Ahora viene la segunda figura geométrica, el área del trapecio. Anotamos la fórmula del área del trapecio. Muy bien. Voy a aumentar el tamañito para que se pueda distinguir bien. Área del trapecio va a ser igual a fracción. Este trapecio tiene una altura y esa altura multiplica a las dos bases. Base menor y la base mayor. Base mayor más la base menor. Bueno, todo eso dividido entre dos. Y esa será la fórmula del área del trapecio. Bien. Ahí está mi fórmula del área del trapecio. Ahora, el área del pentágono, que pertenece a la familia de los polígonos. Anotamos su fórmula del pentágono, que en realidad es un polígono. Anotamos área del polígono va a ser igual a fracción, número de lado, multiplicado por la base, multiplicado por la altura. Ahora, todo eso dividido entre dos. Esa es la fórmula del área del pentágono que pertenece a la familia de los polígonos. Viene la siguiente figura métrica, que es el triángulo. Entonces, área del triángulo. Anotamos su fórmula. Bien, anotamos. Área del triángulo va a ser igual a fracción. Base multiplicada por la altura, dividido entre dos. Esa es la fórmula del área del triángulo. Siguiente figura. Área del círculo. Entonces, anotamos el área del círculo. El área de un círculo es igual a pi. El número pi. Número pi. Por el radio al cuadrado. Entonces, pi por el radio al cuadrado. Esa es la fórmula del área del círculo. Ahí está. Ahora viene la fórmula del área del rombo. Anotamos la fórmula del área del rombo. Bien. Área del rombo. Anoto. Va a ser igual a fracción. Diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor, dividido entre dos. Esa es la fórmula del área del rombo. Bien. Insertamos en el libro. Ahí está. Ahora viene el área del hectágonos. Recuerden que el tetágono y el pentágono son polígonos. Por tanto, sus áreas son las mismas. O sea, la fórmula del área es la misma para el hectágonos. Porque pertenece a la familia de los polígonos. Anotamos. Área del polígono va a ser igual a fracción, número de lado, multiplicado por la base, multiplicado por la altura. Todo eso dividido entre dos. Y ahí está la fórmula del área de este polígono, que es un hectágonos. Ejercicio terminado. Nos vemos en la próxima clase, estimados niños y niñas. Permiso. Hasta luego.